El primer año de la pandemia es que la pandemia se ha convertido en el mundo en la pandemia. Nada mejor para aliviar las tristezas que una buena jarana, una buena marinera, cantada y bailada por los que saben. Aprendan flores de mí Aprendan flores de mí Ay, 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 lo que va De allí la olla Ay, ay, ay Aprendan flores de mí Ayer maravilla fui Ayer maravilla fui Ay, 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 hoy no soy Ni sombranía, ay, ay Ay, ay, ay Aprendan flores de mí Nunca se ha visto en Lima Chicha en botella Nunca se ha visto en Lima Chicha en botella A la mujer mañosa Pa' loco que ya, ay, ay Nunca se ha visto en Lima Chicha en botella Chicha en botella Chicha en botella Amarilla de la quisiera Chicha en botella Amarilla de la quisiera Un recuerdo que al tuyo Me pareciera ya, ay, ay Corito saqué de la barra Te tiene el alma Palmero sube a la palma Caramba Palmero sube a la palma Caramba Caramba, sí, caramba Sí, caramba No escudile a la palmerita Caramba, sí, caramba Sí, caramba No escudile a la palmerita No escudile a la palma Que se asome a la ventana Caramba Que se asome a la ventana Caramba Caramba, sí, caramba Sí, caramba No escudile a la palma Que mi amor la solicita Caramba, sí, caramba Sí, caramba No escudile a la palma Marilita María Chicha en botella Caramba Marilita María Chepita y Juana Caramba Caramba, sí, caramba Sí, caramba No escudile a la palma Caramba, sí, caramba Sí, caramba Que la palma Chepita y Juana Chepita y Juana Madre Qué cuento es este caramba Chepita y Juana Madre Qué cuento es este caramba 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 Caramba, sí, caramba Sí, caramba Caramba Que otro se acueste Caramba, sí, caramba Sí, caramba Llorando te quiere el alma Caramba, sí, caramba No escudile a la palma Ti, la, 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 la Esa niña que baila Baila bonito, ayayay Esa niña que baila Baila bonito, ayayay Trilalala, trilalala Como un cuerpo de angelito Trilalala, trilalala Caramba, baila bonito Baila bonito, madre Ya lo voy lindo, ayayay No lo dudes Baila bonito, madre Ya lo voy lindo, ayayay Trilalala, trilalala Caramba, me va queriendo Trilalala, trilalala Y ahora va a ser el alma Oiga usted, señor mi coronel Si yo muero, si yo muero en la batalla Ajá, usted me mantiene a mi chiquito Y también, también a mi mujer Vaya palabra el soldado en el campo de batalla El que me muero en la batalla El que me muero en la batalla Y olvida lo que ha pasado Vaya palabra el soldado En el campo de batalla El que me muero en la batalla Y olvida Olvida lo que ha pasado Palmero, sube la palma Oiga la palmerita A mí me muero en la batalla Alcalizar No me voy a decir, y este es porque te voy dando tanto, que será del amor mío mío, porque voy tiritando tanto, y tiritando. Siente, 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 porque te voy dando tanto, que será del amor mío mío, porque voy tiritando tanto, y tiritando de frío. A mí que me come solo cuando diga y la tengo. A la una toma cumbia, a la dos toma cumbia, a la tres toma cumbia, a la tres toma cumbia. A la cuatro, a la una toma cumbia, a la dos toma cumbia, a la tres toma cumbia. Ellos le lloraba samba. A la tres toma cumbia, a la tres toma cumbia. A la tres toma cumbia, a la tres toma cumbia. Gracias. Gracias. Gracias.